Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Quiero que me busque como yo la busco a ella Porque aunque no se note, siempre ando muy necio, muy necio Te busqué por la ciudad cuando él te hizo llorar No me tuviste en cuenta, dime lo que significó para ti Llegando a Buenos Aires y una llamada perdida Veo que corrí por alguien, ni por mí ni camina ¿A quién le escribes si te sientes triste, ma? Me va a decir que se te olvida ¿A quién te lo hizo como nadie? Dilo Hasta que nos quedamos sin aire Dilo Aunque me lo niegue, baby Espero te vaya bien Yo que contra la pared, una y otra y otra vez Se me hizo difícil entender Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Quiero que me busque como yo la busco a ella Porque aunque no se note, siempre ando muy necio, muy necio Me levanté y te recordé Pero prometí no ir más atrás usted Pero el atardecer y si me agarras es Me vuelve a confundir hasta el amanecer Yo sí te pienso como nadie te piensa Y no es por intenso, pero tú me das fuerzas Ando muy ciego, pero tú no me ciegas Porque me matas eso, que seas tan sincera Y si te acuerdas de mí, no te preocupes mami Siempre te esperaré, aquí, aquí Quiero que me busques como yo la busco a ella Porque aunque no se note, siempre ando muy necio, muy necio Quiero que me busques como yo la busco a ella Porque aunque no se note, siempre ando muy necio, muy necio Ey, leones con flow Los de la pasión, mami L-L-L-I-T-O Paulo Londra Con B1 Yeah No estamos de vuelta, nunca nos fuimos Brrr Porque aunque no se note, siempre ando muy necio, muy necio No estamos de vuelta, siempre y si tú No estamos de vuelta, nunca nos fuimos